Para mí la canción Canto es en cierta forma un tributo a los indígenas, a los que han estado en el planeta desde millones de años y los que han sido olvidados, los que no tienen voz en este planeta. Y básicamente es una llamada para que la gente escuche, para que la gente se dé cuenta de que todos en el planeta somos iguales, que todos somos importantes. Básicamente la igualdad otra vez de la humanidad. Pues espero que les guste la canción de Canto, es una canción dedicada a toda Latinoamérica en particular y espero que les gusten todas las canciones nuevas. Amanece lento sobre la selva, la neblina sola se levantará y con el sol naciente vuelve a renacer toda la esperanza y posibilidad. Ilumina, bestia arriba, Dime el coraje y la fe y la verdad cantaré. Canto a mi gente que pueda despertar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!